Estamos comunicados con el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver si me pueden dar un poquito de retorno, porque se entrecorta. ¿Me escuchás bien ahora, Eugenio? Mejor, mejor que antes. Un poco mejor. Bueno, ya se sabe que mandaron al Congreso la derogación de la movilidad jubilatoria, de la ley de movilidad jubilatoria, y por otro lado, me parece, creo que no me equivoco, que ya el 3 de enero empezarían a cobrar algunos jubilados, pero cobrarían sin ningún tipo de aumento, como está ahora la ley, ¿no? ¿Qué es lo que sabes vos, Eugenio? No, es tal cual. Un colega tuyo me preguntaba hoy. Está publicado recientemente. Y, bueno, él obviamente yo tenía como fuente fidedigna quienes hacen las liquidaciones en el 6. Claro. Lo cierto es que no estaba liquidado el bono. Y, bueno, en esa publicación, este colega tuyo consultó otras fuentes el día de hoy. Sí. Y, bueno, certificado. Por lo cual, mira, hay un tema que es de una gravedad inusitada. Sabemos que el ajuste, que lo hemos hablado incansablemente con los pocos comunicadores como vos, que han seguido en el tiempo, se vino haciendo en los últimos 6 años, 2 años, ajustaron, ahorraron un punto y medio de los 8 que representaban dentro del Producto Bruto Interno los que hicieron gastos de la seguridad social. Y, bueno, ese punto y medio lo que hizo fue, en paralelo, ingresaba nueva gente al sistema, como está ingresando hoy. Por lo cual, bueno, está previsto seguir con el ajuste. Ajuste que es cada vez más brutal porque sigue ingresando gente al sistema. Recordemos que en este momento está habilitada una moratoria de 800.000 personas. Por lo cual, en esta ley va un planteo de dejar de lado la ley de movilidad actual, que en realidad es una porquería porque tuvo armada esta ley en diciembre del 2020 para que la cláusula de ajuste sea la inflación. Como lo fue con la anterior en el 18 y 19. Por lo cual, vemos que no es el problema la movilidad. El problema es que, al no haber recomposición del haber, es imposible sostenerlo en un proceso de alta inflación como el que viene ocurriendo. Es más, la movilidad que implicaría mantener el actual ingreso, ratifica que el actual ingreso ya es no insuficiente, es inexistente. Te doy un dato. En los últimos seis años, dos administraciones distintas, ¿Sabés cuánto perdió de poder adquisitivo al 31 de diciembre las jubilaciones y las pensiones? El 100%. 100%. Con el agregado que el próximo reajuste estaba previsto, vamos a ver ahora, para marzo. Claro. Con inflaciones de, no sabemos, pero se calcula de un 25% para enero y febrero, el jubilado llega a 50 puntos abajo más de ese 100% que ya perdió. Realmente estamos construyendo una falacia, tratando de explicar algo que no existe. Es decir, si el martes 3 va el jubilado de la mínima, que por otra parte no cobran todos el primer día, el jubilado cobran el 11, el 12, el 14, y le dan 105.000 pesos y le dicen, después viene por complementaria un bono, un reajuste o lo que fuera, ¿qué va a pasar? No va a poder pagar los servicios, los medicamentos. Los que viven en pensiones los van a sacar a patada porque no pagan y le sacan la valija a la calle. Yo creo que no se tiene el alquiler, no va a poder comer. Entonces estamos en una situación que es paradojal porque se sigue haciendo... ¿Qué plantea aparentemente esta medida? Nosotros vamos a aumentar a los de más bajos ingresos y los de las más altas jubilaciones los vamos a restringir. Es una fórmula que se viene aplicando desde 2004. En 2004 lo que se genera, se congelan todas las de mil pesos de aquel momento y las de 240 pesos, que eran las mínimas, van subiendo hasta llegar a los mil pesos. Bueno, eso fue el famoso caso Badaro, donde se convirtió en una meseta donde todos ganaban un poco, pero los dos millones que quedaron en ese rango de los mil pesos quedaron sin reajuste. De esos dos millones, 500.000 cobraron por juicio individual. 500.000 cobraron cuatro años después con lo que es la reparación histórica, con una quita significativa del 30% en términos de lo que habían reclamado y en cuotas, y un millón se murió en la espera. Entonces, esto luego se repite en el 2020, cuando Alberto Fernández, en diciembre del 19, antes que el murciélago hubiese llegado a China, nada que ver con la pandemia y demás, lo primero que hace, la primera medida que hace es suspender la ley de movilidad. Y con la misma argumentación. La ley de movilidad dice, yo voy a dar por decreto qué hace en el mes de marzo. Hace exactamente lo mismo que hicieron en el 2004. Es decir, dio índices decrecientes, más importantes, el 11.56 para las mínimas, que eran 14.000 pesos, y de ahí para arriba, por una supuesta solidaridad entre pobres, ya el de 18.000 pesos, que no cubría ni remotamente tampoco la canasta, ya en lugar del 11.56 fue el 10, y así sucesivamente hasta llegar al 3%, era el 3.7 de las más altas. Acható definitivamente la pirámide, siguió dando los decretos durante todo el 2020, llegamos a diciembre del 2020, nosotros ahí, ya en el mes de marzo, planteamos la inconstitucionalidad. La rechaza a primera instancia, vamos a la Cámara, a través de un amparo colectivo, es decir, el GAOMNES para todos los jubilados, vamos a la Cámara, la Cámara nos tocó una sala que no estaba constituida, estaba desierta, no había jueces, y de ahí hacemos el persalton a la Corte. Y la Corte lo metió en un cajón, y ahí quedaron. Quedó ese, pero quedaron a su vez decenas, cientos de miles, hay más de 200.000, juicios similares, hechos por los jubilados, en todo el país, donde tienen fallos favorables de todas las Cámaras Federales. Y la Corte lo tiene ahí guardado, para mostrar en algún momento, supongo, como tiene guardado el desfasaje de diciembre del 2017, cuando fue el escandaloso cambio de fórmula en el Congreso. Entonces, este ministro viene, o este presidente, que asume la responsabilidad, ¿y qué hace? Hace el mismo planteo que Alberto Fernández. Cada uno decide parecerse al que quiera. Ahora, dice no. Gana muy poco, dice. Es un desastre. Cosa que lo venimos diciendo, es más, que lo dijimos en el Congreso a Carlos Geller, a Vallejos, cuando defendían. No puede haber una forma que no contenga una garantía automática por inflación en Argentina. Dice no, porque no va a haber inflación, decía el banquero, Carlos Geller, porque con esto, los jubilados le van a ganar a la inflación. ¿Sabés cuántos puntos perdieron solo este año? 50 puntos. Perdieron los de la mínima y perdieron los de jubilaciones más altas. Claro, y aparte se acható terriblemente la pirámide, ¿no? Los de que ganaban... Es una meseta, Roberto. Mirá, pensá, en 7 millones y medio de jubilados, para ser números redondos, tenés 5 millones. Con la mínima, que son los 105.000 pesos, más el bono, llegan a 160.000, llegaron a 160.000 en diciembre. Las demás categorías, que eran un poco más de esa suma que están cobrando de bolsillos, los de la mínima, no tuvieron ningún bono. Por lo cual, ¿qué pasó? Esas, que solo tuvieron ley de movilidad, quedaron en un promedio de los 170.000, 180.000 pesos. Y después, hay solo 450.000, 500.000, vamos a poner el número redondo, que son los que ganan las jubilaciones altas. Las jubilaciones, las llamadas jubilaciones altas, o las que se supone que están bien, son los que tienen la tasa de sustitución de un sueldo que cobraban del 50%, por lo cual, nadie está, bueno, todo el mundo está haciendo juicio. Claro. A lo que voy, mira, para tener, los jubilados que pagaban ganancias en la Argentina, eran 160.000 sobre 7 millones y media. claro, nada. ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿De qué estamos hablando? Entonces, Eugenio, se repite, yo lo escuchaba al vocero, ¿no? Decir, las jubilaciones están muy bajas. Siempre se repite esa argumentación. Absolutamente. Y crean en mí, crean en mí que yo la voy a solucionar. Claro. El ministro, yo ya lo dije públicamente y después lo vamos a decir judicialmente, no tiene ninguna necesidad de suspender la ley de movilidad. Claro, da un aumento adicional y listo. La ley de movilidad fija un piso, no un techo. Claro, claro. Entonces, si lo quiere dar mensualmente el excedente que piensa dar y demás, bienvenido sea. Claro, claro. Que manden paralelo, sí, ese proyecto al Congreso con una nueva fórmula de movilidad. Claro. Es más, van a tener que contratar a Mandrake porque el proceso estaba ligado a la macroeconomía y a lo que se decide hacer con esa macroeconomía y quién paga el ajuste de esa macroeconomía. Claro. En este caso lo vienen pagando los jubilados y las personas con discapacidad. Claro. Muy claramente. Por ahí con un mensaje más perverso porque el ex candidato y este ministro Massa hasta su último anuncio que fue previo a las elecciones pocos días antes, una semana antes, dijo con toda impudicia él y la ministra creo que de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, la directora de ANSES Roberta, dijeron los dos a coro festivamente cuando anunciaron el 20.8 para diciembre que los jubilados le ganaban a la inflación. Están perdiendo 50 puntos. Sí, totalmente un despropósito. ¿Y cómo vos pensás que esto se puede tratar rápidamente en el Congreso? Porque por lo que han mandado tantos artículos salvo que los diputados que tengan alguna presión y que le digan bueno, por lo menos saquen esta ley lo antes posible. Pero aparte yo lo que digo es el sistema está destruido porque mientras esto pasa y te dice no, yo le voy a dar más la vieja receta ¿a qué se apela? ¿Cómo va a seguir el ajuste? Es decir, porque hay que unir ambas cosas, ¿no? Si te dicen vamos a achicar cinco puntos y esos cinco puntos 0.4 es seguridad social lo va a seguir el ajuste. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo mismo que se viene haciendo ¿sabés qué es? Van y es más insisto están entrando 800.000 nuevos jubilados que no tienen los 30 años aportados ¿no? Compran la deuda que no ¿quién la financia? Como dijimos más de una vez los que están en el sistema. Claro. Le sacan al pobre para darle al más pobre claro. Claro, yo quiero creer en la buena voluntad yo creo en la buena voluntad de todos los funcionarios pero creo más en el Estado de Derecho y en la República creo más en las leyes ¿por qué? Porque ya tenemos las consecuencias que explicábamos de la buena voluntad del holograma presidencial de Alberto Fernández dijo yo para recuperar los 20 puntos que perdieron y suspendió la fórmula y mirá dónde llegamos entonces yo creo que primero modificar un sistema de seguridad social y me tocó trabajar en algunos otros países al respecto concretamente como lo digo siempre ya soy viejo y puedo repetir en el 94 en el pacto de Toledo en la crisis de la seguridad social en España se enfrentaron todos los partidos políticos todos los actores del trabajo las tres centrales obreras y demás y se hicieron escenarios a 10, 20, 30 años cómo iban a ser los modelos productivos cómo es la demografía es decir una cantidad de cosas que acá tratan leyes en una noche la votan en una comisión tenemos dos votos más imponemos esto sigue pasando esto porque en realidad quieren que sea así es una decisión este yo lo que apunto si el presidente dice decir la verdad que la diga vamos a seguir ajustando acá porque objetivamente yo estoy tomando las propias declaraciones de quienes gobiernan y el resultado hoy mira te adelanto algo mira te doy la primicia si estuve reunido con gente del episcopado la pastoral social si por este tema eh y tiene una fuerte preocupación y se van a expedir al respecto vos sabés que grandes instituciones como la iglesia católica y demás eh cuando se movilizan atrás de una situación es porque consideran que son casos extremos claro eh así que digo me parece que los actores sociales tenemos que salir a dar opinión eh vos fijate inclusive con el tema del decreto hoy hoy estaba viendo que le rechazaron el planteo de inconstitucionalidad a la CGT si le rechazaron la cautelar el planteo de inconstitucionalidad claro la cautelar no el tema es la cautelar porque el fondo de la cuestión puede durar el debate cinco años si es lo que nos pasó a nosotros pero llegamos a la corte pero ¿sabés por qué se lo rechazan? por atémpore por plantearlo fuera de tiempo si el decreto no está vigente claro empieza hasta el 29 el 29 claro claro y vos suponés que un abogado de la matrícula este recibido el año pasado no sabe eso claro claro sí medio raro ¿no? medio raro que la CGT no tenga un abogado que pueda saber eso o salvo que lo sacaron así rápidamente para hacer la movilización no sé porque si no mucho sí pero lo que pasa que este yo vi una buena convivencia con los de siempre este a ver ¿sabemos que es una de las corporaciones que son parte del problema gran parte enorme parte del problema claro cuando empiezan este tipo de situaciones tenemos todo el derecho los ciudadanos de a pie a pensar a veces que estas cosas que aparecen en errores son acuerdos previos sí entonces estamos en un escenario que yo apelo hoy este ayer ya le había pedido una reunión a Jordano bueno está con este tema hoy le reiteré este yo no ya le dije que no no tengo problema de que la reunión sea del lugar que él necesita con el tiempo que dispone este lo único lo único que planteo es que lo que hablemos yo lo que voy a decir es lo mismo que hago siempre lo que digo en público lo digo en privado y lo que digo en privado lo digo en público porque me parece que hay una indefensión por parte del sector que es fundamental vos fijate que el resto de los actores políticos no están hablando de esto no 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 se está hablando justamente hoy decía eso hoy escuchabas entradas de fútbol la reventa claro claro pero los jubilados es un tema que menos se habla bueno Eugenio yo te agradezco por la comunicación un tema si puede ser respondido en un minutito el PAMI ¿cómo está funcionando? así rápidamente muchas denuncias PAMI está Tupac Amanizado sí el titular es alguien que está en el PAMI hace 20 años lo conoce le guisamos asumió recién el día viernes el acto administrativo por lo cual hoy las UGL siguen vacantes los lugares las reparticiones que atienden en el resto del país las demandas de PAMI y no tiene Esteban Leguizam es de quien estoy hablando sí no entra en una situación de un PAMI equilibrado está descuartizado con decenas de miles de prestaciones insatisfechas y de esto no se toma cuenta y concluyo con los dos minutos y tampoco existe un sistema de salud que está también colapsado para dar respuesta a esa demanda insatisfecha por lo cual eso es tan grave como lo que hablábamos anterior anteriormente las operaciones siguen suspendidas los insumos siguen sin entrar al país cuando se restituyan esos circuitos los pacientes y le voy a decir brutalmente se murieron que es lo que viene pasando y que hablamos durante todo este año así que bueno este es el nudo en el cual estamos y yo no veo que se hablan grandes cosas de la macroeconomía de la regulación del dólar de la brecha y demás pero el problema son los seres humanos está muy claro Eugenio te mando un abrazo grande te agradezco y ya te agradezco todas las participaciones que tuviste durante el año y te deseo un feliz año nuevo un abrazo grande gracias a ustedes gracias a Camila a la producción por todo este año y por todos estos años por ser consecuente con estos temas y bueno voy a tenerte voy a tener el gusto de verte hoy en la representación de Oriente en la reunión protocolar de fin de año hoy nos vamos a ver ahí un abrazo grande Eugenio nos vemos te hagan no 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 Gracias.